La idea del aula es recorrer diferentes localidades que se encuentran alejadas de nuestras sedes. Tenemos sedes para repasar en Andresito, en El Dorado, en Oberá y en Posadas. Igual teníamos mucho requerimiento de los intendentes del interior, de la zona centro, donde estaban alejados de nuestras sedes fijas. Entonces mandamos a hacer un trailer y que vamos a ir recorriendo a los diferentes municipios. ¿Cuál será el cronograma para este 2016? Bien, vamos a arrancar en banda ahora el miércoles. En realidad el martes hacemos la inauguración oficial allí en banda. Arrancamos el miércoles ahí ya con las clases en banda. Después vamos a ir a Bernardo Yrigoyen. Después vamos a ir a San Pedro, a un municipio de San Pedro. En realidad un paraje, que es el paraje Paraíso, cercano ahí de la ciudad de San Pedro. Después vamos a ir a Alba Poste y terminamos en Santa María. ¿Cuáles son los rubros sobre el cual van a capacitar y los requisitos para aquellos que están viendo la nota y que van a ser visitados por ustedes? Bien, los cursos que hemos elegido son los cursos que tienen más salida. Los cursos elegidos son auxiliar en electricidad domiciliaria y confeccionista nivel 1. Hemos elegido estos dos, pero obviamente para el año que viene, que pensamos seguir, vamos a ir a cada municipio con la necesidad real del municipio. O sea, la idea es que el municipio se comprometa, haga un relevamiento a ver de cuáles son los oficios que están necesitando en el lugar. Los requisitos son mínimos, saber leer y escribir y tener entre 18 y 60 años. Y para inscribirse hace falta presentar fotocopia de MI, un apto médico y un certificado de domicilio expedido por la policía.